Hola, ya estamos aquí de nuevo en la unidad 24, la tercera unidad de Si menor. Ejercicio 1, la escala, ascendente y descendente en dos octavas, negra y tresillos. En el ejercicio 2, intervalos de segunda, continuamos con los tresillos. ¡Suscríbete al canal! Ejercicio 3, intervalos de tercera, en corcheas ligadas de dos en dos. Ejercicio 4, arpegios. ¡Suscríbete al canal! Ejercicio 5, notas picadas en semicorcheas. Aquí no repite ninguna, va alternándolas por grados conjuntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el ejercicio 6, la escala cromática, del mi grave al mi sobreagudo, tres octavas, ascendente y descendente, a ritmo de corcheas y articulación de cuatro picadas y cuatro ligadas. La podéis hacer caminando. Vuestro paso te haga de metrónomo. Hace tiempo que no recuerdo lo del metrónomo. No dejéis de utilizarlo, aunque yo últimamente no lo haya puesto. Y aquí en el libro ponga unas numeraciones aconsejables. Vosotros empezad siempre desde lo más lento que os dé seguridad para ir aumentándolo. Si falla, más lento. Si va bien, más rápido. Pero poco a poco, progresivamente. ¡Chau!